¡Muy buenas tardes! Ya al aire la emisión de TN23, noticias correspondiente a este martes 10 de noviembre del año 2015 y voy a compartir con ustedes los titulares de la presente emisión. Piloto de bus extraurbano es asesinado en kilómetro 44.8 Ruta al Pacífico. Consulta externa de Hospital Roosevelt permanecerá cerrada hasta que se resuelva desabastecimiento. Próximo lunes saldrá circulación nueva moneda de 25 centavos de acero inoxidable y menor peso. En internacionales, en Colombia, Fiscal General propone despenalización plena del aborto sin restricciones durante las primeras 12 semanas de embarazo. ¿Qué tal? Como siempre les acompaña Carlos Azurdia y ahora vamos directamente a las noticias. Ya lo decían los titulares, autoridades de salud y médicos del Hospital Roosevelt acordaron mantener cerrada la consulta externa hasta que se resuelva el problema del desabastecimiento. Los médicos del Hospital Roosevelt continuarán con la suspensión del servicio en la consulta externa. Esta medida se realiza por la falta de insumos en las distintas áreas del centro asistencial. Porque el recurso sigue sin estar en el hospital. No tenemos recurso para atender. Entonces tenemos que restringir los servicios para no desabastecer o descuidar a los pacientes que vienen a emergencia o pacientes que por su gravedad así lo requieran. Si atendemos normalmente, vamos a agotar el poco recurso que aún tenemos rápidamente. El director del Hospital Roosevelt, Carlos Soto, indicó que en cuanto el hospital sea abastecido continuarán con la atención a los pacientes. Mientras tanto, las citas son reprogramadas. De dar lo máximo que tenemos con los insumos que nos están abasteciendo. Nosotros inmediatamente, es que esto hay que entenderlo, inmediatamente se nos coloquen los fondos para los insumos como ya lo explicó el señor ministro. Nosotros no tenemos por qué tener parada la consulta externa ni tenemos por qué dejar de trabajar. Si a nosotros eso no es el problema, no nos gusta estar sin hacer nada. Lo que necesitamos simplemente es tener lo mínimo para darle lo máximo al paciente. Que esa es nuestra labor en el Hospital Roosevelt. Por su parte, el ministro de Salud, Mariano Rayo, dijo que el principal problema al que se enfrenta la cartera es al tema de espacios presupuestarios. Esto complica el pronto abastecimiento del Hospital Roosevelt. Eso es espacio presupuestario, que es el mayor problema financiero en este momento en el ruso. No tienen para que le traslademos recursos y ellos puedan comprar y pagar. Ese es el problema. No es tanto la disponibilidad, pongámoslo, de efectivo, porque esa sí podría estar. Y aunque la tuviéramos, no se lo podemos trasladar porque se agotaron los espacios presupuestarios. Según el ministro de Salud, para culminar el año, se necesitaría por lo menos de un espacio presupuestario de 60 millones de quetzales. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías reporta, Julio Hernández. Institutos Nacionales de Cooperación Internacional presentaron un estudio sobre el costo de la corrupción para el país, el cual refleja la necesidad de encontrar espacios para financiar a las instituciones encargadas de impartir justicia. Por lo menos 4 mil millones de quetzales le costó en 2015 la corrupción al Estado de Guatemala, según el estudio elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, y presentado junto a la CICIG y UNICEF, por lo que se dejó clara la necesidad de buscar espacios presupuestarios para fortalecer las instituciones que imparten justicia en el país. Disminuciones en el acceso de las mujeres al sistema de salud, disminución de becas escolares, disminución en las posibilidades de financiar incrementos en la cobertura educativa en general. Además, se planteó la necesidad de reformar algunos aspectos tributarios para recaudar más ingresos que fortalezcan el presupuesto de instituciones, como el Ministerio Público y el organismo judicial que actualmente operan con déficit. La próxima semana saldrá a circulación la nueva moneda de 25 centavos representantes del Departamento de Emisión Monetaria. Se refirieron a las características que presenta la nueva edición. Veamos. A partir del 16 de noviembre, el Banco de Guatemala pondrá en circulación una nueva moneda de 25 centavos, la cual tiene las mismas características que la actual, pero será de acero inoxidable y con menor peso. Los 2 millones de quetzales de nuevas piezas monetarias se suman a los 96 millones de quetzales en monedas de 25 centavos que están en movimiento en el mercado. La nueva moneda va a tener un menor peso y menor grosor. La aleación anterior era de cobre, zinc y níquel y la nueva moneda será de acero inoxidable. Bien, el principal objetivo del cambio es de que el costo de la moneda es mucho menor que la aleación anterior. Es importante comentarles de que la nueva moneda, en sus características tanto del anverso y el reverso, es idéntico. No tendrá ningún cambio con relación a la que se está circulando. Por lo tanto, el Banco de Guatemala le informa a toda la población que las dos monedas, tanto de la nueva aleación como de la anterior aleación, deberán ser aceptadas sin ningún problema. La banca central establece que las empresas telefónicas fueron notificadas sobre las nuevas monedas. A ellas les corresponde calibrar los teléfonos de la calle. Ellos son los primeros en estar recibiendo muestras, tanto de las monedas que nosotros vamos a emitir, como fue en el caso de la moneda de Ukexali de 50 centavos, como ha sido también en la moneda de 25 centavos. Son ellos los responsables de hacer la calibración de sus equipos. Y nosotros, desde el momento que recibimos las monedas, pues los estamos convocando, les facilitamos una cierta cantidad de muestras que ellos necesitan, de manera de que ellos puedan realizar con suficiente tiempo la calibración. Las nuevas monedas de 25 centavos tienen una duración de 25 años y un ahorro de 42 millones de quetzales para el banco. Se proyecta que se incremente la demanda de estas piezas monetarias durante las fiestas de fin de año. Reporta Josué Peñate y Daniel Collín. Y cuando regresemos, continuaremos informándoles siempre con lo mejor. Aquí es TN23, las 24 horas del día. Nos enteraremos a continuación qué es lo que está sucediendo en los departamentos de la República. Por ejemplo, en San Marcos, autoridades de la PGN reportan el abandono de un recién nacido en una clínica privada. En un hospital privado del municipio de San Pedro Zacatepeque, San Marcos, fue abandonado un recién nacido, por lo que ha intervenido la Procuraduría General de la Nación para darle protección e investigar el caso. El menor fue dejado a su suerte en una de las camas de la clínica y recibió poco apoyo de los propietarios del centro médico privado, por lo que fue trasladado al Hospital Regional de San Marcos para su cuidado. Así lo informó Deis Orozco, delegada departamental de la Procuraduría General de la Nación. Tenemos noticias de que la señora ingresó para labor de parto al hospital y que el otro día, previo a cancelar el servicio prestado, pues indicó que se iba a retirar del hospital para poder obtener el pago él mismo y ya no regresó por el bebé. Sin embargo, estando el bebé aún dentro del hospital privado, se agravó y hubo necesidad de trasladarlo para el Hospital Nacional, lugar en donde lo tenemos para el día de hoy. Al menor se le puso el nombre provisional de Ángel Antonio, mientras se encuentran padres adoptivos o se ha trasladado a una institución para su cuidado. Mientras tanto, se hace el llamado a la progenitora a que pueda reflexionar y regresar por su hijo. Nuestro objetivo primordial es ver la posibilidad de que la progenitora del mismo, pues si por alguna razón tuvo que abandonarlo y tiene el deseo de poder recuperar a su hijo, nosotros como PGN con mucho gusto podríamos facilitarle la oportunidad de que su hijo sea reintegrado al seno familiar. Se investiga el por qué el hospital privado no solicitó ningún documento de identificación a la señora a la hora de ingresar al centro médico, ya que facilitó su salida y posterior huida del lugar. En cámara, Ardani García, Carlos Barrios, reportero. En Totón y Capán, cinco agentes de la División de Protección a la Naturaleza Diprona de la Policía Nacional Civil fueron agredidos por un grupo de personas cuando estos se enteraron de que habían capturado a una persona a quien se sindicaba del ilícito de transportación de madera. Cinco agentes de la División de Protección a la Naturaleza Diprona fueron atacados por un grupo de personas con machetes y palos, dañando la patrulla y causándole heridas a los agentes. El hecho se originó cuando los policías trasladaban a una persona a quien habían detenido sindicado del tráfico de madera. Se le marcó el alto al vehículo, se le indicó al piloto y al constatar que no portaba documentos para el respectivo transporte y optamos por realizar nuestro trabajo, que era la consignación y poner a disposición al piloto juntamente con el vehículo al juzgado de paz de la localidad. Al momento del ataque fueron auxiliados por otros agentes de la Policía Nacional y los victimarios se dieron a la fuga. El traslado del municipio de Totonicapán hasta esta sede nos fue interceptado el paso por la morería en la entrada a este municipio por dos vehículos tipo picot en el cual se transportaban varias personas. Estas personas venían con la intención de liberar al detenido y rescatar también el pick-up, el cual por la cantidad de personas que venían, pues venían armados con machetes, palos y cinchos. Entonces, sin mediar palabras, se abrazaron en contra de nuestra integridad física y proporcionándonos golpes en diferentes partes del cuerpo. Lograron el objetivo de rescatar al detenido y así también llevarse el vehículo, el pick-up, en el cual transportaban el producto forestal. Y ahora estamos de vuelta con más noticias. Los extorsionistas continuaron sus ataques este día martes atacando un bus extraurbano que viaja de Atitlán hacia la capital. Esto ocurrió en el kilómetro 44.8 al Pacífico. El piloto falleció en el lugar. Algunos testigos indicaron que el atacante viajaba dentro de la unidad fingiendo ser un pasajero. Kilómetros antes del ataque, entregó un celular al piloto, quien después de una discusión telefónica fue atacado directamente por el delincuente. Ficamos en realidad que estaba la camioneta estacionada y había personas bajándose del bus. Se verificó a ver si no había personas más heridas. Lamentando pues el piloto que estaba enrocado sobre lo que es el timón, ya con un impacto de bala en lo que es la siemba y otro en el brazo. De manera extraoficial se conoce que por el bono de fin de año, extorsionistas piden a algunas rutas cuotas ilegales que sobrepasan el millón de quetzales para no atacar las unidades. Uno de los sectores en donde son constantes las extorsiones a conductores de unidades de transporte es el municipio de Fraijanes, donde esta mañana se registró un frustrado ataque armado en contra de un piloto también. Agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a dos pandilleros de la Mara Salvatrucha cuando pretendían atacar a tiros al piloto de un bus en el municipio de Fraijanes. La víctima aparentemente estaba siendo objeto de extorsión por parte de antisociales, quienes al ver la negativa del pago pretendieron darle muerte. Uno de ellos es un menor de edad que ha sido remitido al juzgado de menores en conflicto con la ley penal y el otro es un adulto, él es Sergio David Pérez, de 21 años, que ha sido puesto a disposición del juzgado de turno. Se le ha incautado una pistola 9 milímetros que portaba de manera ilegal. También se les incauta el transporte que utilizaban para cometer sus fechorías. A partir de hoy, los principales destinos turísticos del país tendrán la obligación de adaptar los lugares para personas con discapacidad de la tercera edad. A partir de hoy, Guatemala es parte de la Organización Internacional del Turismo Social. El compromiso es promover el país para personas con discapacidad y de la tercera edad. El objetivo es que cada uno de los sitios turísticos de Guatemala cuente con garantías para estos sectores que poco visitan nuestras maravillas. Según las autoridades, desde hace tiempo ya se tenían estimados estos proyectos, que también son compromisos de las municipalidades por el lugar donde se ubican los sitios turísticos. Tiene que ver mucho con la creatividad y con las ideas que podamos generar para que estas políticas se vayan haciendo. De hecho, en el Plan Maestro de Turismo Sostenible 2015-2025 hay un segmento donde se habla ya de las políticas que estamos generando. Todo el mundo, los estados nacionales invierten fuertes cantidades en turismo, pero se está dando una transformación interesante. Se invierte cada vez menos en promoción o en capacitación y se invierte cada vez más en desarrollo de actividades y productos específicos para estos públicos del turismo interno, porque ya se ha visto que eso es lo que efectivamente está funcionando y contribuya a que la gente participe en las vacaciones, que tenga acceso a ellas. Hoy se conmemora el 72º aniversario de la construcción del Palacio Nacional de la Cultura, edificación que duró cinco años de construcción y culminó bajo la administración del entonces presidente Jorge Ubico. El Palacio Nacional de la Cultura El Palacio Nacional de la Cultura también es conocido como el Guadalajara y su construcción duró cinco años. Fue el 4 de julio de 1937 cuando se colocó la primera piedra. Sin embargo, empieza a construirse en enero de 1939 y se inaugura el 10 de noviembre de 1943 a las 11 de la mañana. El palacio tuvo un costo de 2.800.000 quetzales equiparados al dólar. Podemos indicar que el palacio tiene un frente de 125 metros y 75 de ancho. Varios actos protocolarios fueron realizados para celebrar el aniversario del Palacio y se inauguró la restauración de los 52 vitrales. Llegamos al final de la presente emisión de Noticias. Gracias por su atención. Vuelvo a las 16 horas con 30 minutos. Pero no pierda nuestra sintonía que viene el rostro de la noticia con el licenciado Víctor Bolaños. Con su anuencia, me retiro. Vuelvo a las 16 horas con 30 minutos.